en fin, en fin, pues muy buenas, aquí estamos, un día después del peor momento que he tenido de largo en iRacing desde que empecé hace ya seis años, pero sin duda alguna, lo primero que vamos a hacer en este vídeo es ver ese momento y después explicamos el contexto porque más de uno, de dos y de tres, no vais a entender por qué es tan grave o tan 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 grave como para llamarlo el peor momento que he tenido en iRacing y en los directos desde siempre, eso desde luego, así que adelante vídeo. Allá vamos, cazos, a la pista, ahí está, bueno, vámonos, 20 minutos dura esta. Madre mía, Dan ahí, uh, uh, cuidado, 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 por favor, chicos, por favor, no, Dan, joder, he quedado encerrado yo, no podía hacer nada más, he quedado encerradísimo, tío, me he quedado encerradísimo, me he quedado encerradísimo, pero bueno, hemos pasado todos, he quedado en máximo ahora, por favor, no me, no me, no me, no me ataques la posición, por favor. Me cago a zazo. No puede ser, tío, lo que acabo de liar en la última carrera, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, tío, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, tío, qué forma de joder todo, tío, no me lo puedo creer. No podía parar el coche, 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 no, tío, no, no podía parar el coche, ya está, no podía pararlo, no podía, me frenaba tarde, ya no podía pararlo, he tenido que hacer algo, y me he cargado ahí arriba, no podía ir a otro sitio. El accidente de por sí es bastante grave, pero el tema es que esto no pasó en una carrera oficial normal y corriente, si eso es así, no te queda más remedio que agachar la cabeza, disculparte 50.000 veces con el tipo que te has cargado y aguantar el más que posible chaparrón de insultos que te puede llegar a caer encima de forma completamente justificada. Y sí, estoy justificando, estoy justificando al 100% los insultos tras un accidente en el calentón del momento. No justifico los tontolabas de Twitter que cinco semanas después te dicen, pero tú también hace dos meses una vez. No, te hablo del calentón del momento, te revientan de esta forma, pues hombre, es complicado que salgan cosas bonitas de tu boca. Si te sabes controlar, bien por ti, pero me parece perfectamente lógico que alguien suelte barbaridades sin venir supuestamente a cuento por el calentón y el enfado del momento. Así que eso. Pero bueno, el tema es que esto no sucedió en una carrera normal. Esto pasó en la que fue la última carrera del último gran premio del campeonato que la gente de Porsche estaba organizando para darle básicamente visibilidad al campeonato del mundo de los 40 mejores del mundo del Porsche 911 GT3 Cup, que se disputaban los 200.000 dólares en premios en esta última prueba que se disputaba en Monza. ¿Y qué pasa? Que justo antes de los pro corríamos los influencers, no me gusta nada esa palabra, invitados por Porsche. Y bueno, pues llevábamos 10 carreras hechas y esta era la última. Bueno, 20 realmente porque eran 10 grandes premios de dos carreras cada una. Y bueno, pues esta era básicamente la última. Era el final de fiesta. Era nuestro final de fiesta. Y vaya fiesta que tuve yo. Vaya fiesta que tuve yo. En fin, la verdad es que no hay ninguna justificación. Préne tarde. Ya está. O sea, se acabó. Préne tarde y no había dónde ir. Bueno, sí, había algún sitio donde ir. Pero ese sitio era acabar con algún coche. Milagrosamente solo me cargué a uno. Al pobre Yardier que el tío después... Oye, es un encanto de tío. Siempre lo ha sido, desde luego. Imagino que en ese momento se cagó en todo, lógicamente. Pero el tío, oye, ningún problema. Además, hemos tenido peleas muy guapas en este campeonato. Pero el tío, la verdad es que, oye, de 10, ¿cómo se lo tomó? Ha tenido muy mala suerte en el campeonato y para rematarlo, pues hago yo esto. Y eso, increíblemente solo me cargué a él. O sea, mira que podía haberme cargado a la mitad de la parrilla, que he hecho accidentes mucho peor que este. Pero muchísimo. Este, dentro de lo que cabe, cargarse solo a uno. Esto es un milagro. Es un milagro. Pero el tema es dónde, cuándo lo hice. O sea, de verdad, estaba hundido. Hundido completamente. Y bueno, hay básicamente tres motivos por los cuales voy a subir esto. Lo primero, YouTube. Evidentemente, esto gusta en YouTube. Chinpun. Está claro. No es una exageración el título del vídeo, creedme, es así. No hay nada. Quizá lo más parecido podría ser cuando abandoné las 12 horas de ese brin del año pasado. Puede ser. Pero creedme que esto fue mucho peor por el escenario en el que se produjo, básicamente, ¿vale? Y eso en YouTube mola. Está claro, ¿vale? A nivel de lo que son números, está claro que es impepinable, que es positivo subir algo así. Vale, lo segundo es tema de competición. Está muy bien subir cosas buenas. Tienes carreras chulas, las subes y qué bien. La gente se lo pasa bien, la gente se divierte y es perfectamente lógico, ¿no? Pero también hay cosas de la competición malas, que no pasa nada por subirlas. No pasa nada por enseñarlas porque también son parte de estas cosas de vez en cuando. Otra cosa es que lo hagas cada dos por tres, ¿vale? Son los dos primeros motivos. Lo primero, el propio YouTube. El segundo, lo que es parte de la competición, ¿vale? Cosas que pueden pasar. Pero el motivo number one por el cual subo esto es porque esta mañana al despertarme me he puesto a ver el directo y a ver básicamente la reacción del chat después. Yo, como comprenderéis, después de esa aliada no quería saber nada de nadie ni del mundo. Quería que la tierra me tragara y que se pasara esto lo antes posible y desaparecer durante al menos unas cuantas horas o un día. Y bueno, pues esta mañana me he puesto a ver lo que es eso, la reacción del chat, además de los obvios pero que narices has hecho al principio, pues después los 19 minutos restantes de carrera fueron de básicamente apoyo, 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 intentar levantarme el ánimo sin éxito porque daba igual lo que dijerais, no lo ibas a conseguir, pero de verdad, si tenía motivos para subir esto y enseñarlo, desde luego el motivo number one, el que desde luego me ha empujado a hacerlo nada más despertar, es eso. O sea, ver el increíble apoyo que disteis ayer después de esta cosa tan injustificable. O sea, de verdad, no sabéis lo que te puede ayudar eso. No en ese momento, porque ya os digo, en ese momento os puedo garantizar que no quería saber nada. O sea, si hubiera un botón de desaparecer durante 24 horas, le daba y ya está. O sea, no ha existido nada, nada, no podía, no podía en ese momento. Pero oye, que después lo ves y dices, joder, qué suerte tengo, la verdad, qué suerte tengo. Así que sin más, pues mostrado queda, enseñado queda y eso, espero que, bueno, no sé si os habrá gustado o no gustado, pero sin más, simplemente quería eso, daros las gracias a todos por seguir aguantando ayer después de eso. Muchísimas gracias por escucharme y adiós. Hasta luego. Todo va para vosotros. Adiós.